Hola que tal amigos, en este video estaremos realizando lo que es un análisis del petróleo, vamos a estar viendo los posibles movimientos que podría tener este activo en los días subsecuentes, aunque estamos en diciembre, bueno eso no quiere decir que no vayan a existir oportunidades de alguna entrada en el mercado, de la misma manera estaremos viendo lo que es los pares de divisas que tienen como moneda el dólar canadiense, por la amplia correlación que existe entre el petróleo y el dólar canadiense, así que toma nota, no te despegues y nos vemos en el video. Ok, ya nos encontramos aquí lo que es en el activo del petróleo, estamos viendo los movimientos que ha hecho en la semana, podemos ver que bueno estamos dentro de lo que es una estructura completamente a la baja en estos momentos, pero también nos encontramos en una zona muy interesante donde el precio podría estar retrocediendo, vamos a un gráfico H2, podemos ver que aquí teníamos esta zonita que primeramente bueno el precio vino, reaccionó, reaccionó 149 puntos, reaccionó un breve movimiento a la alza, pero que en el siguiente movimiento fuerte a la baja durante este viernes pues bueno vino y rompió, neutralizó lo que es la zona, que podría estar haciendo el precio como te menciono, a partir de aquí podría estar generando lo que es un movimiento no sé alcista, un movimiento alcista que bueno este aquí podríamos ver que está generando lo que es una pequeña estructura, una pequeña estructura a la baja, el precio podría estar reaccionando a partir de aquí para posteriormente buscar estos niveles que tenemos un poquito más abajo, ahorita los vamos a ver o pues bueno puede ser que a partir de aquí también el precio podría continuar bajando hasta llegar a esta zona, una zona de interés que tenemos detectada donde el precio podría estar generando lo que es un movimiento de retroceso, hasta donde podría ser el retroceso tenemos estas dos zonas detectadas, puede ser que sí, puede ser que no, pero en dado caso que genere este retroceso estas son las zonas más confiables donde yo estaría primeramente tomando lo que es bueno generando lo que es mis zonas como tomas de beneficios no, en dado caso de que se entre en lo que es la compra, estamos viendo que estamos en una estructura a la baja no, podemos ver aquí un poco más atrás como el precio, tenemos esta zona detectada que fue la que neutralizó durante la semana y tenemos esta parte, esta zona de mínimos que el precio aún no llega, aún no llega, que podría visitar todavía, podría visitar en estos días durante esta semana y pues bueno ahí es donde podríamos estar nosotros buscando alguna oportunidad de compra en lo que es el petróleo, aquí puedes ver las zonas que ya tengo marcadas con unas líneas, están estas, zonas de estos precios, en dado caso de que quieras tomar nota, pues bueno estos serían los posibles movimientos que podría estar el mercado, como dicen por ahí si no sube baja y suena gracioso, pues es que nosotros solo estamos especulando el posible movimiento que el mercado podría estar generando, como te menciono, en dado caso de que suba a partir de donde se encuentra o que llegue y visite estas zonas, la zona donde yo estaría generando y se tomen las compras, claro, donde yo estaría tomando beneficios serían estas zonas, serían las más óptimas para buscar lo que es alguna toma de beneficios, puede ir más arriba, puede generar lo que es un retroceso más profundo respecto a este movimiento que está generando a la baja fuerte, puede ser que sí, pero bueno lo idóneo aquí sería, en dado caso que visite estas zonas, buscar la entrada, la oportunidad y una vez que el precio ya se encuentre, en dado caso que llegue por aquí, puedes gestionar, gestionar la operación y ver en dado caso que rompa el precio en las zonas, pues colocar lo que es tu toma de beneficios un poquito más arriba, ir gestionando lo que es el beneficio y buscar, por qué no, alguna nueva oportunidad en el mercado que se dé, en dado caso que haga este movimiento, buscar alguna oportunidad, ya sea por aquí un retroceso un poco más profundo para continuar con este siguiente posible también movimiento alcista que pudiera estar generando, estas serían las zonas más próximas donde el precio podría estar visitando claramente también por este movimiento profundo, podría ser lo que es un movimiento un poquito más profundo de retroceso, venir por estos máximos iguales y posteriormente continuar la caída, esto ya nos lo irá diciendo el mercado, pero esto es lo que te podría estar compartiendo respecto a lo que es el petróleo, ahora vámonos al dólar canadiense contra el yen, ok estamos en el cat contra el yen, el dólar canadiense contra el yen y también podemos ver que este par tiene una correlación positiva con lo que es el petróleo, es decir cuando el petróleo baja muchas veces este par posiblemente cae también, influyen otros factores pero muy seguido se realizan estos mismos movimientos, esta misma correlación positiva en este caso vamos a ver ahora lo que es el cat, como vimos en lo que es el petróleo podemos ver que el precio estaba reaccionando lo que es en una zona donde a partir de ahí podría estar subiendo en el petróleo, aquí estamos en una especie similar, aquí incluso tenemos lo que es un doble una especie de doble suelo donde el precio pues bueno o la respeta o respeta esta zona y comienza a subir o pues bueno podría estar haciendo lo que es un engaño, un engaño a todos los comerciantes ¿por qué? porque ya tienen aquí lo que es sus compras en algunos, bueno muchos comerciantes posiblemente ya entraron desde este fin de semana, este viernes en compra en esta zona al ver lo que es esta zona ¿no? en dado caso de que hayan buscado alguna divergencia o algo pues esa pudo haber sido alguna confirmación que les hubiese ayudado a tomar esta entrada en compras en dado caso de que el precio, que hayan perdón tomado compras aquí muy posiblemente también independientemente de que el precio suba, suba en esta zona podría estar también generando lo que es un movimiento a la baja ¿por qué? porque bueno tenemos una zona un poquito más abajo que tenemos detectada aquí toda la información hay que recogerla siempre a tu izquierda y bueno esta información, estas zonas no han sido visitadas podrían ser perfectamente visitadas esta especie de doble suelo podría ser una especie de engaño, puede ser que el precio subiese esta zona para caer y posteriormente hacer un movimiento a la alza en dado caso de que exista también lo que es este posible movimiento que estamos esperando lo que es en el petróleo, un movimiento que llegue a bajar un poquito más en el petróleo y suba posteriormente, eso es lo mismo que yo podría estar esperando aquí así que si tienes algunas compras aquí, pues bueno lo más recomendable es que pudieses estarlas protegiendo en dado caso de que seas de esos machotes que no manejan un stop loss pues bueno, te recomendaría que igual protejas lo que son tus operaciones, tus entradas busques alguna oportunidad en el mercado en dado caso que rompa este par de mínimos alguna oportunidad de compras en el mercado pero igual recuerda toda zona siempre tiene, también puede ser tendida a ser neutralizada el precio igual puede estar cayendo, por la misma estructura bajista que está teniendo el precio y el fortalecimiento también que está teniendo lo que es el yen en las últimas semanas es por ello que bueno, siempre siempre te recomiendo que gestiones bien tus operaciones que utilices lo que es un stop loss y que busques siempre que tus beneficios siempre sean mayores a las pérdidas que pudiéramos obtener, es decir, manejar mínimo un 2, un 3, hasta un 10 a 1 es lo que te podría estar recomendando que hagas siempre en tus operativas que las posibles entradas que tú generes siempre, siempre, siempre sea mucho mayor la posibilidad de un beneficio a la de una pérdida vale, entonces aquí estaríamos buscando alguna posibilidad de compra dentro de lo que es esta zona vámonos al siguiente par ok, estamos ahora en el par euro contra el dólar canadiense como podrás ver lo que vimos en el video anterior puedes regresarte incluso o esperar a que termine este video y verificar nuevamente lo que son, lo que te expliqué hace unos momentos en lo que es el dólar canadiense contra el yen donde teníamos, tenemos en ese par lo que es una serie de mínimos mínimos iguales, aquí teníamos lo que son unos máximos iguales en esta zona y como te mencioné posteriormente, pues bueno, en un retroceso el precio vino y neutralizó lo que es esta zona puede ser que a partir de allí empiece lo que es una bajada en este par ¿por qué? porque pues igual ya nos está tocando lo que es una zona, una zona interesante donde el precio pues ya ha reaccionado pero aún podría estar visitando lo que son estas zonitas al precio ¿por qué? por el mismo posible último estirón a la baja que podría estar teniendo el petróleo pues igual aquí podría estar teniendo lo que es un posible último estirón a la alza antes de generar lo que es un posible movimiento a la baja podría estar subiendo el precio aún a esta zonita vemos que apenas le ha dado lo que es un besito no se podría decir, tenemos toda esta zona tenemos toda esta zona que mide a ver abarca casi lo que son 90 pips es .89 abarca casi lo que son 90 pips bueno, podría estar visitando con un poquito de más fuerza el precio esta zona y a partir de allí puedes buscar lo que es un movimiento a la baja esto lo podría estar generando entre el lunes, martes o incluso bueno, por la misma ruptura que generó aquí y que el precio ha empezado a, como queriendo caer recordemos que esta parte del mercado pues ya era viernes y ya no hay tanto dinero en el mercado como en meses anteriores pues bueno, el precio ha empezado a bajar un poco lento puede ser que a partir de aquí pues bueno empiece a hacer movimientos lentos, lentos, lentos para que al final llegue el precio hacia donde las manos fuertes quieren llevarlo aquí podría ser alguna posibilidad tipo swing estamos, hay que recordar hay que recordar que el precio pues está netamente al cista en estos momentos vemos que ya hizo lo que son unas rupturas en estos niveles y pues bueno, podría ser un retroceso a lo mejor hasta esta zona a lo mejor hasta esta zona, no sé la cosa es aquí buscar lo que es la zona más óptima para buscar el siguiente movimiento que el precio podría estar generando yo en lo personal te recomiendo buscar esta zona y pues bueno, aquí están los puntos, ¿no? donde podría estar buscando alguna oportunidad en ventas en el mercado ¿puede irse más arriba? claro que sí las zonas nos ayudan para buscar alguna oportunidad en el mercado no es de que el precio llegue a la zona y aquí tengas el sell limit y pues ya se venda, ¿no? o sea, que el precio llegue aquí por ejemplo, que haya llegado y ya empiece la venta ¿no? con tu orden pendiente aquí ¿por qué? porque muchas veces las manos fuertes ya saben dónde podemos nosotros estarnos colocando y a partir de allí, pues bueno pueden hacer un último impulso eliminar lo que es esta zona y a partir de allí, pues viene lo que es la caída empieza lo que es la psicología, ¿no? no analizo bien, que esto, que el otro no, hay que ser más inteligentes que las manos fuertes las manos fuertes ya saben que aquí va a haber muchísimos muchísimos vendedores pueden hacer un movimiento rápido o pueden hacer una consolidación que dure una o dos semanas para posteriormente romper a la alza perdón romper a la alza o que a partir de allí se genere lo que es un movimiento a la baja, ¿no? esto es lo que te recomiendo esta es la zona que te estaría recomendando para buscar alguna oportunidad en venta en el mercado con un movimiento tipo swing que bueno, este, te estuviese generando, ¿no? a lo mejor una oportunidad de entre 300 y 600 pips no sabemos hasta dónde podría ser los retrocesos la cosa es, como te menciono buscar las zonas más óptimas para tener una mejor posición en el mercado vámonos al siguiente par ok, estamos ahora en la libra contra el dólar canadiense podemos ver tanto en la libra contra el dólar canadiense como en el euro y el dólar canadiense que tienen un movimiento espejo se podría decir respecto a lo que es el petróleo es decir, cuando el petróleo baja estos pares por lo regular tienden a subir de la misma manera cuando el petróleo está a la alza estos pares tienden a caer es una correlación negativa, ¿no? que se le llama podemos ver aquí también que el precio en este par llegó lo que es a una zona a una zona, pues, de interés donde podría estar generando lo que es un movimiento reversal tenemos lo que es la información pues, bueno, a la izquierda el precio podría estar llegando en esta zona podría estar reaccionando, perdón y a partir de aquí pues generar lo que es una caída o, como lo hemos visto en los otros pares de divisas dar un último estironcito y caer esos son las recomendaciones que estaría generando yo brindándote lo que es en este par los puntos para ventas pues estarían aquí aquí los puedes ver donde yo estaría buscando alguna oportunidad en el mercado igual te digo puede ser que no respete esta zona y pues venga hasta esta otra todo puede ser posible en el mercado como te menciono las zonas no son para entrar de una al mercado son para verificarlas gestionar los movimientos que se están realizando ahí y en base a las confirmaciones que tú domines en el mercado pues bueno buscar la mejor posición para tener las mejores entradas en un posible movimiento swing también tipo swing que nos esté regalando el precio en este en este par de de divisas podemos ver que desde septiembre hizo lo que es este movimiento fuerte fuertísimo a la baja y a partir de ahí no paró de de este de subir no ha empezado a hacer sus movimientos de impulso y retroceso a la alza y a partir de aquí ha generado lo que es un fuerte 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 impulso a la alza así que bueno así como es como fue fuerte este impulso también podría ser que tenga un movimiento de retroceso fuerte antes de continuar con una posible subida en el mercado vamos a un gráfico diario podemos ver cómo el precio podría estar visitando en meses posteriores lo que es estas zonas podría estar visitando nuevamente lo que es estas zonas podemos ver que aquí estuvo varios años estamos en diario no sé al menos unos 2 3 4 años pudo haber estado en esta zona lo que es en consolidación podemos ver que no salió de este rango durante mucho tiempo podría ser que el precio le esté visitando de hecho ya llegó a visitarla podría ser que pudiese incluso llegar hasta aquí pero para poder llegar aquí debería de haber lo que es un retroceso un retroceso que nos brinde o le brinde al mercado del combustible para posteriormente tal vez visitar lo que es estas zonas y ya después de eso pues ver los siguientes movimientos que podríamos estar buscando en el mercado igual como te menciono no sé si ya te te lo había comentado tenemos lo que es esta zona esta es la zona donde yo estaría buscando alguna oportunidad de venta en el mercado en este par de divisas libre esterlina contra el dólar canadiense pues bueno esto es por mi parte en este video si el análisis te ha gustado si te interesa ver más acerca de todo este tipo de análisis que genero te invito a que te suscribas a lo que es primeramente al canal aquí en youtube compartas este video con tus amigos con quien creas que pudiera estarle siendo de utilidad lo que es esta información y de la misma manera te invito a que te agregues a lo que es nuestra comunidad de telegram ahí comparto durante la semana ya sea algunas entradas algunos análisis que podrían estarte sirviendo como información a ti para que busques posteriormente cuando te enfrentes a tus gráficos la mejor oportunidad en el mercado y pues de esta manera crezcamos juntos no tú crezcas en lo que es conocimiento y pues nosotros crezcamos aquí en el canal y eso nos va a incentivar a compartirte más información que sea de muchísima utilidad ahora sí por mi parte esto sería todo espero que tengan un excelente día cuídense mucho y Dios les bendice adiós